Acabo de apretar grabar, no creo editar mucho esto Hoy es un día histórico Hoy es un día histórico porque creo que nadie jamás imaginaba que Messi se podía llegar a ir del Barcelona Uno lo ve a Messi y al Barcelona hechos tal para cual Esto no está guionado ni nada, necesito hablar en un día histórico de fútbol Sobre esta locura que va a representar verlo a Messi fuera del Barcelona En un canal futbolero y en un canal que ama a Messi y ustedes lo saben Como hace un ratito tuiteé, hoy va a ser un día histórico Gente como Pujol ya hizo referencia a esta locura que acaba de explotar en el mundo Nada será lo mismo Todo cualquier recuerdo que uno pueda venirsele a la cabeza de Messi haciendo magia Una de sus genialidades estaba asociado al Barcelona Ya nada será igual Su último partido fue el pasado partido Donde perdieron 8-2 frente al Bayern Múnich en una Copa Champions Que se jugó sin público Lo cual también alimenta toda esta locura que lo hace más histórico O mejor dicho que le da ese toque raro a esto inesperado que acaba de suceder Hoy comenzó todo temprano con este tuit que están viendo acá en pantalla Un tuit que la verdad no conozco a esta fuente, a este periodista Pero veis que tenía un montón de seguidores E inmediatamente era increíble como se retuiteaban y comentaban y generaban favoritos en un tuit Entonces por lo cual entendí luego de googlearlo que era alguien el cual es respetado en su profesión No tardó en llegar un tuit que yo sí conozco de Juan Pablo Varsky Este tuit y este tuit también Lo cual ahí sí empezó a encenderse la alarma de que Ojo Seba, esto parece que no es joda Y la frutilla del postre como lo vieron antes fue el tuit de Carles Puyol Pocos tipos, pocos jugadores en la historia del Barcelona Más identificados con el corazón del Barcelona como Carles Puyol Diciendo lo que dice, hablando y confirmando Por encima de cualquier otro medio o el mismo Messi Dando a entender de que el final estaba escrito Yo de verdad me pregunto qué es lo que hace esta dirigencia Toco de oído en un montón de temas Pero estoy convencido de que si hubiera habido elecciones antes de hoy Este gobierno o esta gente que actualmente está al frente del Barcelona Hubiese perdido las elecciones Uno por lo poco que palpa se da cuenta de esto Ni hablar ahora, ni hablar ahora Me pregunto de verdad cómo habrá sido el momento en el que Coman y Messi hablaron Yo no imagino a Messi aceptando Que le quiten de encima a un pistolero Suárez Y no por amiguismo Digo, Suárez Más allá de que su temporada no fue ni por casualidad una de las mejores Es uno de los cinco delanteros con mejor promedio de gol Y mejor cantidad de asistencias Daba para limpiarlo Lo hablamos en el último directo mío Yo en el último directo dije Para mí la salida de Suárez es muy fuerte No entiendo cómo Messi la habrá pegado Pero entiendo que es un jugador para al menos tener en tu plantel Un jugador que sabes que si esa figura que vos vas a traer no rinde Lo tenés a Lucho Suárez en el banco O sea, no entiendo Uno imagina que por su ficha, por su sueldo No lo sé Pero no dejaba de ser llamativo Para alguien que entiende poco en ese tema Y digo, esto para mí Lo pensé, lo hablamos en el directo Digo, esto para mí es una forma Queriendo o no queriendo De meterle la mano en el culo a Messi Finalmente terminó sucediendo Lo que uno imaginaba Lo que uno decía Messi sintió que el Barcelona Lo estoy viendo hace un ratito Desde que comenzó todas estas noticias Messi dicen que desde que Suárez le informaron que no iba a ser tenido en cuenta Esa fue la gota que rebalsó el vaso Y actuó como disparador Para que el enano El dios del fútbol a mi entender Se vaya del Barcelona Tengo un dolor Y no siendo cero barcelonista Soy y tengo cariño por el Barcelona Nada más y nada menos que por Messi Lo digo, su filosofía del club me encanta Pero me hice Alenté al Barcelona Nada más y nada menos por Messi Tengo un dolor inmenso Al saber que jamás 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 Voy a poder ver a Messi En el Camp Nou Vistiendo la camiseta del Barcelona Y jugando en el patio de su casa He presenciado una goleada del Barcelona Frente al Real Madrid Un blog hermoso que hice Y Messi no jugó Estaba lesionado Se había lesionado su codo En unas jugadas En unas fechas Antes de que yo pueda viajar Es algo que no Es algo de lo cual No me lo voy a arrepentir Pero es algo que no me lo voy a ver perdonado Digo Tendría que haber ido a Barcelona Haber jugado a Messi En el Barcelona Porque eso ya no va a volver a suceder Con la camiseta del Barcelona puesta Amigos No sé dónde lo imaginan ustedes Yo sinceramente En Twitter Hizo una joda Que para mí El mejor lugar Sería en el Manchester City Junto a Guardiola Para por las tardes Poder jugar Y streamear Con el Kun Agüero Se entiende que es una joda Pero sinceramente siento Que tanto el Manchester City Como el PSG Son los lugares Donde él encontraría Un mejor Desempeño Para estar rodeado Y poder Jugar estos últimos años De su carrera A la gente del Barcelona Imagino que no estarán Enojados con él Hay un claro Grupo de gente Responsable De tantos años De malos fichajes De malos manejos Y de malas políticas En el Barcelona Los envidio profundamente Por haber disfrutado Tanto tiempo Del mejor jugador del mundo No tengo idea Dónde irá El mundo está expectante El fútbol ha cambiado Volveremos a ver a Messi En una cancha Uno imagina Que con otra camiseta Pero no sabemos dónde Enano Te deseo lo mejor del mundo Canal de fútbol Necesitaba hablarlo Y no siendo hincha Del Barcelona Porque esto Esto es de todos Esto es de todos Lo que ha pasado hoy Amigos Es histórico ¿Dónde irá Messi?